Y ya estamos al aire otra vez Un puro relajo con ustedes, carnales Ya está con nosotros la banda de Sobre Líneas Por favor, si puede presentar uno por uno Soy Charco, tengo 28 años y soy signo libra Es HR, el novato Y tengo 22 años DJ Ripson, 26 años Ah, digo 22 Acuario Está con ganas porque dan toda la afiliación y todo Mi número de LIMS es Ay, caray, por favor, si nos pueden comentar un poquito de lo que es Sobre Líneas Hace cuánto empezaron, quiénes lo empezaron Y un poquito sobre la historia de Sobre Líneas Sobre Líneas empezó hace 6 años Lo empezamos entre DJ Ripson y yo Y lo dijimos a Sosa, pero siempre estuvimos los 3 desde el inicio Y ya tenemos más de 6 años desde Guadalupe en Rancho Viejo Y ahora el store que se está subiendo ahí con nosotros a hacernos los bugs y todo eso Y es parte de Siempre Libre Escribo, que es la crew que tenemos Ok, ¿cómo fueron? ¿Cómo en sí fue los inicios de Sobre Líneas? ¿Cómo fue cuando se conocieron? ¿Qué dijeron? ¿Sabes qué? Vamos a armar este proyecto Sin miedo Sin miedo, sin miedo Tú dale Sí, no, pues nosotros al DJ Ripson, que es el Pancho, va entre la banda, va Va Lo conocemos, yo lo conozco desde que tenía 9 años A Carlos Sosa lo conocemos desde los 17 años Y pues fue como que se empezó a dar ahí el contacto de hacer un grupo Y pues admirábamos a muchos grupos de la escena Yo voy a más rap en inglés Estos chavos voy a más en español Este, y fue como empezó ahí a crecer un poquito la ansiedad de querer hacer un grupo Y pues fue así como empezó básicamente, ¿no? Era más por diversión, la verdad, o sea Era más por querer divertirnos un rato, hacer música simplemente sin prejuicios, ¿no? O sea, nada más juntarse Yo creo que muchos empezamos así como que con jueguito y todo Y de repente se convierte en algo serio A ver, digo, algo canajor, mucha gente Siempre se pregunta de cada grupo El por qué Sobre Líneas Porque, haz de cuenta que el DJ Ripson es Cocainoma, ¿no? Y este, no, no es cierto No, este, es porque nosotros, bueno Sobre Líneas se basa la vida, ¿no? O sea, te pones a analizar y ahí están las líneas de la mano La línea de la vida, la línea roja Las líneas de expresión Sobre líneas se escribe Sobre líneas se hace sus partituras Sobre todo, o sea, vaya Se va basando mucho líneas Líneas telefónicas, líneas de cocaína Este, todo Ah, sí, Store Este, las líneas Sí, o sea, vaya Todos son líneas en esta vida a veces Y hablamos sobre líneas, hablamos sobre la vida Ok, oye, canal Pero antes, antes de formar lo que es Lo que es sobre líneas Cada quien andaba Moviéndose en algo en Así por su propia cuenta O desde O sea, desde que se empezaron a meter a las grabaciones y todo Fue sobre líneas directamente No, desde el inicio siempre fue sobre líneas De hecho, el nombre se le ocurrió al DJ Ripson A él fue el que se le ocurrió el nombre sobre líneas Nosotros teníamos pensado otros nombres Estábamos pensando ponerle No sé, lo típico Este Calle de Verbal Lírico de guerra Sí, fue uno de los que nos pasó por la mente Lo más típico No, nos íbamos a poner cardenales de guerra Los cadetes Los cadetes líricos No, pero este Después dijimos No, este ya está choteadón Y pues ya a lo mejor sobre líneas Sobre líneas verbales Yo sé Pero mejor le quitamos verbales Sobre líneas de guerra Oye, cara Este En ese tiempo ya cuentan con un trabajo discográfico ¿Es el único que tienen? ¿Se llama el de A Qué Te Suena? Así es El de A Qué Te Suena Lo sacamos hace ¿Dos años? ¿Dos mil diez? Dos años Y ya estamos de la fecha, carna Ya Los estudiamos Los estudiamos Los estudiamos Sí, sí, sí Y A Qué Te Suena ¿Eh? Y A Qué Te Suena Me suena como que está Dos, tres Creo que Bueno, yo pienso que hemos tenido una evolución Una mejoría Cuando empezábamos Sí, la verdad Se veía un poquito y medio hueco Como que le faltaba algo Y poco a poco he ido agarrando más nivel Creo yo Ahora vamos a sacar el próximo material Que se llama Portavasos Este En el cual va a contar con varias colabos Va a estar entre las colabos Contrapunto Es una de las colaboraciones que viene ¿Por qué me pegas? Tú no vienes Ah, ok No, este Vienen líricos de guerra Este Ustedes vienen como Como colaboración A Penel Le estamos diciendo aquí Si quieren hacer la colabo Para comprometerlos Y que nos digan que sí No, sí, carna No, es que Este Pues nada más Ahí un meses de renta De aquí No, que nada Pero antes que nada Cuéntanos un poquito Sobre el disco De A Qué Te Suena Lograron en el 2010 Cuéntanos un poquito Sobre lo que Lo que es ese disco Pues los beats El 80, 90% Están hechos por el DJ Ripson Si acaso hay uno Que fue colabos Que Con Haken Se me hace que sería El único beat Que no hiciste tú Este Y ya empezamos a producirlo Todo lo producimos En el 247 Studio Con M Crítico Un saludo Para el M Crítico El Lick Que ya se casó ¿Verdad? Don Don M Crítico Don Licenciado Don Licenciado M Crítico Don Lick Sí Bueno Este Y ya pues Lo empezamos a grabar ahí El disco está muy variado Trae varios temas Este No hablamos de un solo concepto No Tratamos de De darle varios tipos de letras O haya varios temas No queremos enfocarnos En un solo estilo No tengo nada en contra De los que cantan Puras de amor ¿Verdad? Pero pues prefiero Este Que darle conciencia a la gente Algo más chido Este Ok Si Bueno Normalmente Nosotros Tendemos a A diferenciar un poco Lo que son Los tipos de Los tipos de raps Y Que sea Rap gangsta Rap ego O sea Rap conciencia Muchas veces Los tendemos a A hacer A catalogar A dividir ¿Cómo Ustedes consideran O en donde se encontraría Sobre líneas Sobre que escribe Sobre líneas ¿Dónde podría? Le pasé la papa Pero no Este No pues yo creo Que somos rap alternativo O sea Es una alternativa Si nos quieres oír o no ¿Verdad? No pues yo creo Que Que queda siendo Pues no sé Simplemente como te digo Fue por diversión O sea Nunca fue de que Basarnos en una línea De querer ser Rap gangsta O rap De tal forma ¿No? Si queremos darle un poco Más de conciencia A las letras Pero también tenemos letras Que como que nada que ver O sea que van más juguetonas El Fraga está muy inquieto Ah El Fraga siempre está Haciendo las suyas Y atrás Este Y si este Pues nos basamos más en eso No tratamos de llevar Una etiqueta ¿No? Como te podemos tal vez Hacer una rola Que se puede ir muy gangsta Tal vez después Te hacemos una rola Que nada que ver Más conciencia Y todo esto Yo creo que el rap Es Vaya Escribir rap Es como estar en el barrio ¿No? O sea En el barrio pasa de todo No te puedes pasar En una sola cosa Tu vida O sea En la vida Tienes amor Tienes desgracias Tienes broncas Tienes O sea Y ahorita que estabas hablando De que todo lo grabaron En el 247 Studio Todo lo que viene después De Sobrina Lo siguen grabando ahí O ya hicieron algo Independiente ustedes Si no Ya es independiente Ya se va a grabar En el estudio que tenemos Nuestra casa De su casa Así se llama Este Así se llama No 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 Todavía no tenemos El nombre del Del estudio ¿No? Pero lo vamos a grabar ahí De hecho Todos los grupos Bueno En si Un poquito más de detalle De lo que me comentas Del próximo disco Va a ser la grabación En casa Y la master Se va a mandar a hacer Con un amigo Que se dedica más A masterización De audio Ya un poco más Y un poco más profesional Este Pues si vaya Queremos Queremos que se oiga más bonito Que se oiga mejor producido La verdad Digo porque el disco Ese también pasado También salió en físico ¿Cuántas copias sacaron Más o menos? Fíjate que Fue más como Se podría decir simbólico ¿No? El sacar el físico O sea Muy pocas veces Saca un disco físico Y las personas que lo tienen Pues nosotros Queríamos que fuera gente Que lo tuviera Que lo tuvieras ahí En tu colección O vaya Exactamente Y fue un disco doble Que salió Era el disco y el remix Y ahora pues no sé O sea No sé si digamos la línea También de hacer algo De juguetón Y de sacar un disco Que diga las de nosotros Y los colabos No sé Todo se nos puede ocurrir En el momento O sea Nunca tenemos algo así 100% planeados Hemos cambiado varias veces Ok Este Ese disco ¿A qué te suena? Bueno Comentas que fue más Más simbólico Pero si lo estuvieron manejando O moviéndolo Así en algunos lugares Para que la banda Lo pudiera conseguir O lo mandaron incluso Afuera de Nuevo León Si lo estuvieron moviendo Bueno Se movió más aquí local La verdad O sea No fue algo que nosotros Sacáramos Cuando fuimos Bueno De hecho Ahora que fuimos a Guadalajara Tuvimos oportunidad De moverlo allá Y que Gracias a Dios Nos fue bien En Guadalajara En Aguascalientes También ha sido lugar Donde nos han recibido muy bien Y de repente Este Llevas cierta cantidad de copias Y resulta que te quedas Este Con ganas de más ¿No? O sea De haber llevado más copias Pero siempre te digo Vaya Lo hemos hecho de esa forma Como que En sí En un inicio No fue tanto nuestro Afán de hacer rap Por ganar dinero O así O sea Lo hicimos Como te digo Fue por mera diversión Fue por unirnos Hacer algo Y se fue dando Y Pero obviamente Siempre con la seriedad Y el respeto Que se merece la cultura Ok A ver Ahora sí Para que nos contestes Tú carnal ¿Cómo fue que tú Te fuiste metiendo En lo que fue Sobre líneas? Pues Porque traías Un proyecto independiente ¿No? Tú mismo Te enseñabas Sí Yo Primeramente Lo conocí por un amigo Yo soy grafitero Y Antes nada que ver Con el rap Me gustaba Pero no No escribía Ni nada Entonces me presentan A DJ Ripson Y empieza ahí A decirle Que una rola Y así Igual Por diversión Como dice Y pues Se fue dando Está en la boca Wey Y ya Pues los conocí a ellos Y luego le dije a él Que si empezamos a grabar Ahí con él Y me dijo No pues sí Te echamos la mano aquí Y estamos por sacar Mi disco Solo Ahí hay dos Tres Feats Entonces ahorita Tú es como que Así sigues moviendo Lo que es HR Novato Pero aparte También estás Con Sobre líneas Sí Soy para hacer Los respaldos Con ellos Y así Como apoyo Apoyo en vivo Ahí Dices que no Se cansa Uno Se cansa Y aparte Estos matos Gritan mucho Y Si Están bromeando Si Se les olvida Pues mejor En la otra Acá se ponen a cantar En que el otro Le agarra una pump Y que no se A ver A ver Ripson Cuéntanos un poco Tú sobre Sobre lo que es Ya dándole ahí A lo que es El Scratch El DJ Y todo Cuando empezaste Cómo te fuiste Armando de todo Pues desde que empezó El grupo Empecé con eso De ser DJ Empecé a hacer beats Empezaste directamente Con eso Tu primera idea Era también cantar Háblate La neta Pelón Palo pelón Y que a lo mejor No la armaste Y dijiste Nada No escribía tan chido A lo mejor La idea de las tornas Pues no Es que no me acuerdo Este güey Fue el que me dijo Ya tiene más o menos Planeado Como qué fechas Más o menos Quieren sacarlo Pues de hecho Vamos a empezar Con las grabaciones Ya a mediados de septiembre Empezamos a darle Ya con las colaboraciones Las colabos Tenemos la idea De cuando se haga La colaboración Con un grupo Escribirlo en ese momento La letra Empezar a fluir Ahí sobre el mismo estudio Creo que es más chido De repente A lo mejor hasta se agarra Para que una línea Se haga un back Entre todos Y pueda sonar mejor Creo que surgen Mejores ideas Cuando lo haces Todo así en conjunto Nosotros la verdad Pues sí El próximo disco Se llama Portavasos Digo Es un nombre Medio locochón ¿Verdad? Y quisimos ¿Pusiste la ¿Cómo que iba a ser? ¿Me iba a preguntar algo? Ah bueno Ando muy serio Maco Oiga Ah los estoy analizando Ah ok Los estoy analizando Bueno Sí vaya Vamos a hacer ese Próximo trabajo Se me hace que Por ahí a mediados Del próximo año Ya está saliendo El disco También vamos a sacar El disco físico Pero ese sí Vamos a sacar Un poco más Del pasado fueron 20 Están a ser 25 Creo Discos quemados ¿Y por qué El nombre de Portavasos? Porque un compacto Ya queda siendo Un Portavasos ¿No? O sea ya todos Traen su música En el celular En el MP3 En el iPod Este ya es raro Quien trae un Un Yo traigo un Waltman Un Dixman Un Dixman Sí Ya es raro Quien trae un Dixman ¿Cómo se llama? ¿El qué? Sí Para que cuando Vibrara Sí Bueno Este sí Vaya por eso O sea el compacto Ya queda siendo más Como un plástico Que te sirve Como un Portavasos ¿No? Y de hecho Traemos ahí una idea De meter un Portavasos De juguete Allá dentro del disco No digo Son ideas que Que se quedan marcados ¿No? Como queda para la banda Cuando uno ingenia Cosas como eso Exacto ¿No? Y pues ya se me hace Que para el próximo año Vamos a planear Se me hace que Nada más acabando el disco Dos meses más Empezamos a planear La presentación del disco Otra vez Van a estar invitados Obviamente O sea Estuvieron en la presentación Del primer disco ¿Eh? ¿Por qué no es un disco Que se llame Mucho dinero Y le pones dinero también? Como el nuevo güey Porque el de mucho barato No estaba tan barato Eso es un punto Pone mucho dinero Y le puedes poner Unas moneditas de 10 centavos Algo así Ahorita hablando De los Dixman Y esos comentarios Súper random Hace poquito Un sobrino Me preguntó Que eran los cassettes Y fue cuando dije Ya llegué a una edad Sumamente adulta Hay una imagen Hay una imagen en el Facebook Donde dice que los niños De ahorita No van a relacionar Nunca a esta imagen Una pluma y un cassette Y te acuerdas que con eso Y te acuerdas que con eso Lo regresabas más rápido Que dándole para reverso Sí, la neta Sí, entonces Digo Ya estábamos algo Algo oldie Y aparte te entretenías Sí, sí De que a ver quién Le daba más rápido Hasta que tronabas Se salía el cassette Sí Y bueno En cuanto a lo que preguntabas Del DJ Ripson Ay, quema tú Quémalo carnal Sí, sí Nada Y le dije ¿Por qué no eres DJ? No, no es cierto No, este Cuando empezamos a hacer el grupo Él Desde más chavillo Mezclaba Con un Playstation Y un DVD Hacía mezclas Y los pasaba a una grabadora Ya sé Neta En serio Y es de cuenta Que pues yo siempre veía Que mezclaba Y mezclaba Y mezclaba Y también trabajaba De albañil Y andaba en las mezclas Este Y no, dije No, pues este Voy a ser DJ O sea, pero nunca le pregunté No, pero nunca le pregunté Si quería cantarle Y nada Tú eres el DJ, güey O sea, nunca te dio chance De faltar tu talento, carnal Capaz de que serías mejor que ellos Sí, es lo más seguro Pero no Le valió Nada, tú muy chido Entonces, mientras Vamos a un corte comercial Y te regresamos Estos Freestyle Sobre líneas Está en la Casa Yeah 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 Mi caseta Street Life Urban Clothing Nos puedes encontrar En Interplaza Shop Town Al subir las escaleras En el segundo piso Con nosotros Encontrarás ropa De las mejores marcas Tenis de marcas Reconocidas como Supra Vans Nike Converse Y muchas más Tenemos playeras Monster originales Gorras New Era Con los mejores estilos También contamos Con muchos accesorios Como mochilas Cintos Lentes Audífonos Y todo lo que necesitas Para verte bien Somos punto de venta Autorizado de Foodrock ¿Qué estás esperando? Visítanos Street Life Urban Clothing Senter De la Casa Fueron